La primera se baila La primera se baila La primera se baila 3, 2, 1, tiempo Siento de verdad por lo que voy a hacer aquí chaval Pero es que lo veo necesario en esta instrumental Pasaos por mi canal si queréis y tal Tengo un tema con esta base, esto no es spam Ey, loco, estaba en pesca Un tema con esta base, hermano, no te queda nada Lo llevo a pescar como una fula Tú ya sabes que el tío tiene la pinta, Peter el Anguila Ey, era un 4x4, era un 8x8 Lo parto por la mitad, por un como un bizcocho Loco, les invito un cacho, todo el mundo sabe quién es el muchacho ¿Quién es el muchacho, pero? Todo el mundo sabe de aquí quién es el rapero Solamente sabes que me considero Pesca, pesca, fula Y tú al suelo en el peje verde Lo siento, mi hermano He trabado las palabras Quería un retruécano, pero no me salió Eso es lo que pasa cuando intento formas nuevas El instrumental que a veces quedo como un parguedón Soy vos siempre pensando Me estoy titititititando Me da igual, mi hermano, pero igualmente te estoy follando Lo hago así, mi hermano, te estoy reventando Estamos detrás del boli En el muelle te quedas pescando ¿Cómo lo sueltas? Hermano, sabes que no apesta En verdad lo hago, son rimas perfectas Mi rap nunca se detesta Normal que suene tanto si hay un grupo de las rimas maestras Hay un grupo con las rimas maestras Hay un grupo de putos que por mí no apuestan Pero en un futuro les diré que les salió rana Lo debe besar al sapo y los niñatos ahora dicen pana Pero para na', me dicen na' Sabéis que van a soltar un estilo tan monumental Yo no tiro sangre, yo os hago un freestyle Yo estoy en otro mundo, el del puto rap real Aunque esto sea una batalla Quien sepa que aquí hay respeto Esto es rap del sureto Quien quiera que mete el cebollo lo meto Tú sabes que aquí nos faltamos el respeto Y nos fuimos, vente conmigo Estamos refugiados Así que yo te presto si quieres mi abrigo Si tienes frío Así que aquí estamos Esta batalla me gusta ya mucho, mi hermano Luego en la sangre yo seré un verdugo Pero en la base a gustito me lo fluyó Tú eres un hermano, tú también Pero eres un capullo Ahora estoy de frío Luego aquí te doy lo tuyo Yo siento mi hermano Solo vengo a reventar Tengo el estilo más bueno Ya sabes dentro de la instrumental Porque sabes que yo vengo Y dedicada esta rima al jecano María Antonieta al filo de mi guillotina hermano Si solo he soltado una Yo no entiendo nada No coge en la laguna Pero al vos me lo como como una aceituna Y después si quieres crack te vas a cantar tunas En la universidad chapak Para que veas como la va a clavar Luego en este instrumental para alfa más frases tirar No puedes parar este chilo que viene a ni chilo Para poder reventar Aplausos chicos, buena final Acuérdense, segunda ronda Ocho por ocho, tres minutos Ahora como vamos Ocho por ocho, tres minutos Ahora cuál es la ronda Yo le pongo una Ahora una, una, una Ahora de este Segunda ronda, ocho por ocho, tres minutos Tercera ronda, cuatro por cuatro, dos minutos Vale Empieza el que acabó o pongo Yo la pongo, yo la pongo Si vale, empieza tú Que son dos batallas o esta la última No, esta y la última Y ya decida a ver si hace el revento Y otra reventa, quebra otro Una trua y una bomba Exacto, ¿no? No, 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 no Álvaro Sí, hermano Sí, hermano ¿Me ayudas tú, vale? Sí, sí Porque acabaron ustedes Hermanito Denle duro, chavales Por amor, vamos Una mano arriba para la final esta, hombre Él le ha dado una bullita, chavales Una bullita Una bullita ¿Quién tiene la polla más grande? Bien Creo que eso soy yo Porque se lo voy a meter en la boca El puto vos está puestísimo de coca No lo sé, mi hermano Pero me provoca Que eres coque Y tu mente con mi rima se disloca Eso es así, suena al pique Puede que venga rimando Y al vos aquí yo se lo dedique Pero me da igual Mi hermano no critiquen Que puede que de una rima y un codazo Tu sangre salpique Tu sangre salpique Que me comes como una aceituna Pero un pez globo fuera del agua se ahoga En el ritmo te constringo como boa Me come como aceituna Y le doy tortas al clon del caranchoa No sé si lo coge y te vengo a reventar Hermanito en esta mierda Ya sabes, cunte la histeria No me metes la boa Porque eso estoy en la pole Y tú no eres oje Pero la tienes de culebra y te jode Tenemos allá Justin Bieber El que lo percibe Soy pez globo Encantado, un detective ¿Qué quieres que te diga hermano? Si tú tienes cara de pulpo Eres más feo que el de piratas del Caribe Así suena hermano En tu puta cara Pez globo lo hace guapo Soltando la parrafata El boss no tiene ni carne Para ir a comer con mi gente Al teide de chuleta Mira como yo me la sabía Tu rima No puede nacer nada No pilla salida Soy de piratas del Caribe Claro maniga Porque soy el crack Ni en la base un crack En rimas Solo sabes estructurar de maneras Hijos de la gran puta Ya sabes, tú eres un cualquiera Pero sabes que te digo Y este considera Soy de piratas del Caribe Toma aquí tu perla negra Toma tu perla negra Hermano soy cabrón Este te desintegra En la improvisación No se alegra mamón Que tú crees ser lo que quieras Globo es un puto megalodón Así de claro Te muerdo desde el fondo Y salto pa' arriba Y tu barco lo hundo En verdad lo hago Estás perdido Sabes que estás decidido Tocado y hundido Tocado y hundido Tú estás perdido Dentro del fauno Soy el asno Y tú el laberinto No pueden hacer nada Porque tú tiras la toalla Un megalodón extinto Como tu dignidad en las batallas Solo traigo pura agresividad Mi niño ya sabes Que tú tienes mentalidad Te dio una pálida antes Y te darme los pulmones ¿Qué? ¿Qué te pasa? Me pongo hardcore ¿Tú quieres que lo saques? ¿De qué es un puto narco? Es Pablo Escobar ¿De qué coño vas tú crack? ¿Eres un crack? Pues en tu cara Mi tinta de... Mi tinta pero Que dicen improvisaciones Si yo vengo Ya sabes que me pulo tus renglones Si me pongo hardcore Me comen los dos cojones Un clon de Pablo Escolar Frente a dos vidos corleones ¿Qué me vienes a contar? Si pongo agresividad Tú te vas a pirar ¿Qué me puedes tú decir? Hijo de puta Te he demostrado Lo que son skills En la instrumental Está claro hermano Pero igualmente Yo te detesto Te voy a enseñar Cómo clavar la energía ¿Quieres beber agua? Que buena mi hermano Pero que puta da cuando la luna supera al maestro Eso si suena Sabes que en esto yo te gano Rap real lo llevo dentro Soy un reptiliano Vengo de otro planeta Yo creo que soy marciano Una mano arriba Aquí está el real MC de los cristianos Última El real MC de los cristianos Pero ya sabes Yo tengo el nivel Te jode Tú vienes de otro planeta Como él follones Y follones formos Cuando golpea tu abdomen Y eso Acapelas los últimos cuatro Y te ahogas Hermanito Ya sabes que persiste Bebo agua Bebo en el medio En que espezglobo existe Aplausos Chao 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 Uno Tiempo 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 Sin ideas Me tirara de gordo El fiera Pero yo veo Que de muestro manera Como tu rima La veo venir Cacho de parguela Yo soy gordo El fiatis de pelodo Es dos manos tijeras Agusto hermano Agusto hermano Estilo propio Del puto cristiano Quieres que te cague Sabes que no te doy la mano Pero igualmente Abre la boca Que fijo que te cago Fijo que me caga Pero sabes con decoro Y no pueden hacer nada Si en el vid yo colaboro Pedazo de mongolo Yo aquí ya me quedo solo Eres cristiano mongolo Toma tus balones de oro Toma tus balones de oro Tú eres un normal Hecho más que tú Por lo menos A uno a un hospital Para que pudieran reconstruir Y poder intentar recuperar Al resto de niños Que van a morir Ey, mira Te lo voy a dejar claro Porque te considero un hermano ¿Ves el hospital? De ahí arriba Qué guapo Ahí es donde va a quedar Tu cadáver ingresado Pensaba que era tu casa hermano Porque es igual de grande Que tu culo Cuando te meto la polla Y te vas pa' tu casa llorando Me da igual hermano Sabes que te estoy rapeando Y aún así Contra globos Ni lo estás intentando No lo estoy intentando Cabronazo es mongolo No lo intento Mi silencio Lo había dicho todo Pero en verdad Yo soy bruto Y con la ambrusco Pero a este pez globo Lo convierto en sushi Y me lo como crudo Te quedas sorda En verdad lo hago Y mi mente se encorva Me da igual mi hermano Porque sabes que te voy a ganar En verdad Busco a esta pez globa A esta pez globa Que me dices Hermanito Yo te empujo los manises Ya sabes que no quedo de chulo Pones chú y fuman chú Porque dos veces a ti Te he petado el culo Chiquita maricona Que ni siquiera se asoma Me la suda hermano Vete a comer al McDonald Te pareces al pato Donald Me empuja los manises Tenemos la copia de la chona La copia de la chona Hermanito, primo Ey Mira yo lo que te digo Soy de los morancos Mi amigo Y le grito pez globo Yo suave Vete corriendo al imperdino Ey mira hermano Yo lo hago con actitud Me suda la polla Yo estoy en la Red Bull Pero si quieres hablar De los morancos Hermanito, la cagaste Porque aquí el maricón eres tú Sí, soy el maricón hermano Claro, sentimiento Ey hermanito Sabes que te reviento Tú tiras la toalla De Red Bull Sabes las latas Que vas recogiendo en la playa Voy recogiendo en la playa Yo contigo juego al pluedo Te comes mi papaya Te enseño un truco nuevo ¿Qué quieres que te diga Pa' qué quiero la toalla Porque me la suda lo que digas Es para secarme un huevo Bien Juego Que puto grande Tío Qué puto grande hermanito Jurado nuevo Bueno jurado Lo tenéis ya decidido Creo que él se puso jurado Sí porque Javi se tuvo que ir Pero bueno Alguien es decente No, 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 no Tres, dos, uno Pasa MC Vos como finalista ¿Pasa a dónde? ¿Pasa a dónde? ¿Pasa a dónde? Déjame acabar a hablar ¿Pasa a dónde? Pasa como finalista Déjame acabar a hablar Finalista es que llega a la final Se la colocan en la hora ¿Para el hospital? ¿Pasa como finalista? Finalista 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 es el que te... Finalista Finalista Las palabras en si vos ahí Las palabras en si vos Las palabras en si vos Seguen a la gente, señores Representando el sureto Señores Ey, que lo que es Aquí estoy Tú pez lobo y toda la parranda, señores Representando a mucha yozada La familia no estaba muerta Estaba de parranda, señores Estamos dando vueltas Ey, yo quiero salir No se ve el lobo